... Compartimos información de último momento. Abandonó Marcos Patronelli el Dakar 2014. El piloto argentino de las Flores abandonó el Rally Dakar 2014. Y según las primeras informaciones, el último campeón de la prueba perdió potencia en su cuatri y debió tirarse a un costado antes de que la máquina cayera por un barranco de más de 400 metros. Desde el equipo del piloto informaron que Marcos no sufrió ninguna consecuencia física y pudo comunicarse con ellos para darles esta información. Al parecer el cuatriciclo se apunó por la altura cerca de los 4.200 metros y perdió potencia por lo que Marcos no pudo dominarlo en plena curva y debió tirarse sobre el camino antes de que cayera a un barranco. Como repetimos, abandonó Marcos Patronelli el Dakar 2014. Vamos a estar con más información sobre este tema que nos acercará el equipo de Visión 7 que está siguiendo paso a paso esta nueva edición del Dakar 2014. Volvemos en cualquier momento.